... ...hacía cuatro años con este, haciéndonos sentir el carnaval con su música y con su letra. Comenzaron con los pastores en el año 93, en el 94 en Brujo de Carnaval. El pasado año, en el año 95, párate mundo que aquí me abajo. Y estos 16 componentes llegan este año dándonos mucha luz, alumbrando febrero, haciéndonos sentir su música y sus letras. Así que no digo más, ellos lo dicen todo, alumbrando febrero. ¡Apaufe, clavones y todos ferenos! ¡Apaufe, clavones y todos ferenos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Susa! ¡Luna! Un cerebro en la noche que va abriendo tus puertas ¡Luna! Yo vágo por la calle Bajo tu velo blanco y tu traje de aire Suena, luna, rajeo de bordones Que traen y carnavales Abre de nuevo tu puerta hace menos de años que te están pegando y te vengo a cantar Abre de nuevo tu puerta hace menos de años que te están pegando y te vengo a cantar Sarabudo por la calle, mi compañera a la luna Llamando en fuerza en el pan, la corredita mirar Por la luz de mi candil y la llave que me cuelga Quiero yo intentar de abrir a tu corazón la puerta Bueno y solitario Hoy arrumbraré En tu calle y mi plaza Sin duda recorreré Quiero que tú sepas Que vengo a cantarte Pueblo de mi alma Vengo a enamorarte En un venta más Hoy podrás pagar A tus carnavales Y en un venta más Subtítulos Resultimo Un poquito, un poquito. Un poquito. ¿Estamos Andores? ¡Vamos a la izquierda! Hoy queremos con mi copla y el corazón en la mano rendirle un gran homenaje al alcalde y a todos sus concejales por todo lo que ellos hacen. Y entendemos que es el corpito de tiempo para restaurar la calle de traírse constructores por acero porque moros ya no quedan porque están todos cubiertos. Eso. Y pusiste en frente al ayuntamiento un reloj con propaganda por el bien de nuestro pueblo. Te lo agradecemos. No entiendo los pensamientos ni los ideales de este socialista que diría el pueblo. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos. Que la mentira es parcela de este quebrante tendrá un final. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. En el mes de octubre, acto de la feria, nos vamos andando de la victoria hasta la sierra. Paso un día tranquilo, hay con mi parienta, llego reventado de la caminata que me he pegado detrás de la carreta. Me tiro un rato buscando un sitio tranquilo, bajo el mozo viendo el pecho, encuentro una discoteca. Vaya jaleo que tenían allí montado y cambiaron las jardinas por pastillas y bacalao. A la una, a la dos y a la tres te canta el sereno, que despierta la guapa mujer que duerme en mi pueblo. Venga niña, levántate y ya que el sereno está aquí con su alegre candís y la llave corda. A la una, a la una, a la dos, a la dos y a la tres, a la una, a la dos y a la tres. Se ha puesto de moda en todas las revistas, ahora por cojones quieren hacerla todas artichas. La hermana Lubrique, la de la jurado, no sé qué la han visto para darle fama como modelo la han colocado. La cirugía se ha puesto que hace milagro y con un par de retoques ya la tiene triunfando. A ver si ya me hago artichas de colaes y retratan a mi hermana, aunque sean fotos a él. A la una, a la dos y a la tres te canta el sereno, que despierta la guapa mujer que duerme en mi pueblo. Venga niña, levántate y ya que el sereno está aquí con su alegre candís y la llave corda. A la una, a la una, a la dos, a la dos y a la tres. A la una, a la dos y a la tres. A la dos y a la tres. No comprendo ni comparto los sabios consejos que nos da la iglesia. Yo no entiendo que bajo su marco blanco vaya tapando evidencia. Un santo padre, perdone si le pregunto, si es que no tiene conciencia. Señor papa, la vera a ti te ha afectado, tu mundo se ha apagado, a ti Dios se ha abandona. Señor papa, un cheque de los barcones, lanza al viento bendiciones, no se le remueve el alma. Quien se lo ponga al mar. Quiero que sepa la gente que con sus palabras de mentiras falsas no se arregla nada. Si supieran los cristianos que en el Vaticano se esconde la magia. Vivo hasta allá de prometer un paraíso muy lejano, todo lo que habla es malo. No sirve de nada y mientras que haya personas padeciendo en este mundo, no te escucharé, no te escucharé, sea de mentira o sirve para tu falsa palabra. No te escucharé, sea de mentira o sirve para tu falsa palabra. No te escucharé, sea de mentira o sirve para tu falsa palabra. Y no había venido Felipe González, que era solamente que habían abierto el supermercado los alemanes. Me picó la curiosidad y me dio una vuelta, que sorpresa me he llevado, la maestra por la puerta. Vaya fiesta para todos los ganones, yo malo al otro día, que te guiña por tacones. Vaya fiesta para todos los ganones, yo malo al otro día, que te guiña por tacones. No tiene problema, el tío que se pierda aunque León se late, le lo encuentra. Programas se buscan, pues quien sabe dónde, juro por mi madre que los tío da con los delincuentes que León se esconde. Y mi vecina con mucho genio y figura, le dio un ataque de histeria, comiendo las doce uvas. A su marido le pedía otra cantada, ya no hay que buscar en la gracia. Esto es uno. Así quito la cantada. Da la una, la dos y la tres de cantar sereno. Que despierta la guapa mujer que duerme en mi pueblo. Venga niña, levántate ya que sereno es aquí con su alegre cantí y la llave colga. A la una, a la una, a la dos, a la dos y a la tres. A la una, a la dos y a la tres. A la una, a la dos y a la tres. Bueno, este Popurri lo vamos a dedicar con mucho cariño al hermano de un miembro de esta agrupación que está pasando unos días enfermo. Está en la UBI, vamos. Pero que gracias a Dios se está recuperando. Va por él. ¡Gracias! 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 No comprendo lo que hacen, no entiendo lo que intentan demostrar Cuando llega el momento con dulces palabras van Sus nobles votos quieren conquistar Dicen que arreglan los problemas, soluciones siempre llevan Pero es todo mentira y parcerá Y que la delincuencia de las calles limpiará Quien limpia tu conciencia criminal Quien podrá limpiar tu alma No es ningún muñeco con alma de trapo Ni un juego que a tu antojo puedas manejarlo Con su frente arrugada seguía luchando Igual que trabajaban hace muchos años A su chiquillo daba muy buenos consejos Siempre que caminaran por el buen camino Ahora por fin crecieron Lo sacó adelante Pero ahora es un estorbo No lo quiere nadie El pobre está sentado pasando la tarde Se queda dormido leyendo en el parque Las cartas que tu nieto con mucho cariño Mandaron a su abuelo Mandaron a su abuelo que está en el asilo Hoy me dirijo a ti Hoy me dirijo a ti Y esto que algún día Te hice daño Te pido Dios Te pido Dios Que ayudas a pobre madre Que limpies este veneno Y esa fraga de terror A ti Señor Que todo lo haces posible Quiero que tengas piedad Y perdones al pecado Soy minoría Soy minoría Y por ti Quiero hacer algo Perdóname Pero yo no soy el que mando Si te recuerdo Algunos momentos amargos Con mi candi Con mi candi Siempre me seguiré alumbrando Y a droga iré Iré limpiando Soy risa, pena, llanto y alegría Soy serpentina de vuestro disfraz Soy el errante de tus calles desiertas Voy pregonando la hora en tu portal Soy goleño por la calle Y gritando al albaba Despertando al moronero Que ha llegado el carnaval Despierta Y escuchando mi cantar Quiero que tú te des cuenta Quiero que no ofenda nadie El roto El silencio por la calle Hoy nadie podrá callarme Mi final se está aproximando Con un sueño voy recordando A morón seguiré cantando Nadie se podrá olvidar De aquellas agrupaciones Que a mi pueblo lo hizo soñar Ya se va, se va sereno Hasta el próximo febrero Hasta el próximo febrero Te traeré nueva copia Con el alma y el pensamiento Y mi corazón sincero Será que pase en tres días Y empezaremos de nuevo Recordando nuevos sueños Con toda la ilusión del mundo Haremos un nuevo esfuerzo Sin pensarlo ni un momento Ya se va, se va sereno Hasta el próximo febrero Hasta el próximo febrero Te traeré nueva copia Con el alma y el pensamiento Y mi corazón sincero Ya se va, se va sereno 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 Ya se va, se va. ¡Gracias!